¿Cómo están mis queridos y bellísimos combatientes? Bienvenidos a una review más. Aquí estamos con el señor Shinnok Osificador. Es la carta que está de desafío, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una review a la carta de desafío de esta semana, que es una carta muy divertida y con el equipo que nos lo está llevando, uff, está de maravilla. A ver, Shinnok Osificador es una carta que su pasivo es muy simple. Cada vez que alguien muere o resucita quien sea, su ataque aumenta en un 25%. Pero acá hay algo muy importante. Dice que la primera parte de su pasiva, presten atención, por cada luchador derrotado, ojo con la palabra derrotado, por favor, derrotado en cualquier equipo, el ataque de Shinnok aumenta en un 25%. Y ahora, ¿qué pasa? Que lo que dice es lo siguiente. Si un oponente resucita, el ataque de Shinnok aumenta en un 25%. ¿Esto qué significa? Que si nosotros resucitamos, por ejemplo, si yo en el equipo tengo a Jason y mi Jason resucita, el ataque de Shinnok no va a aumentar porque Jason está resucitando y es nuestro aliado. Y acá dice que solamente aumenta el ataque cuando un oponente resucita. Aquí lo dice claramente, oponente. Así que tengan eso en cuenta. Por eso les dije que aquí dice, por cada luchador derrotado. Dice que sea derrotado, no resucitado. Así que tengan eso en cuenta, por favor. Y bueno, Shinnok hace una sinergia bestial, pero bestial con el señor Ermac Faraón, porque prácticamente tienen casi la misma pasiva. Y ya tengo una review de Ermac Faraón, te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas porque lo quieres ir a ver. Es una carta que está tremendamente fuerte. Y los equipamientos que yo le estoy poniendo a Shinnok son estos, miren. Primeramente, el amuleto. El amuleto nos da tres cosas muy, muy buenas. Nos da la recuperación, la generación de poder y el 25% de probabilidad de convertir daño en salud. Así que está bastante bien. Es una carta que me sirve. Luego, le estoy poniendo el amánico afilado de Kitana, no porque sea lo mejor. De verdad, estos equipamientos que estoy llevando no son ni de cerca los mejores. Pero ¿qué pasa? Que nos podemos curar con el Special Attack número 1 al tener esta cosa y además tenemos ataques imbloqueables. Entonces, una buena opción. Yo lo estoy llevando porque es con los equipamientos que más me acomodo. Además, yo le estoy poniendo este Resistencia a los Perjuicios de la Máscara de Tremor y un poquito más de generación de poder para que tenga sinergia con su carta de equipamiento que es el amuleto. Así que pueden ver que con esta carta tenemos como que curación con el Special Attack número 1 y con el Special Attack 2. Y con esta carta tenemos generación de poder con el armadura y con el amuleto de Shinnok. Entonces, siento que tienen buena sinergia. Sin embargo, si tú quieres ponerle un Martillo de la Ira, de verdad te lo recomendaría. Y ahí, ingéñatelas, hay un montón de equipamientos que le vienen bien a Shinnok. Aquí te lo dejo a tu imaginación porque es que, de verdad, lo puedes armar de mil maneras posibles. Además, tiene Quitar Efecto con su segunda habilidad. Así que si no resistimos Perjuicios con la Máscara de Tremor, nos aplicamos el Quitar Efecto y no ha pasado nada. Ya saben, como siempre, son siete partidas aquí en la guerra de facciones. Y es un equipo que yo tengo aquí preguardado. Lo tengo puesto como Team Resistente porque la verdad es otro equipo que me sirve. Muy bien, a ver, para propósitos de este video, yo lo tengo que hacer, pero no es lo que yo les recomendaría. Voy a meter a Shinnok, lo voy a estar usando, pero no es lo justo porque no tengo daño. O sea, al inicio de la partida, yo no tengo un carajo de daño. El daño yo lo tengo, es que vean, me lo van a derrotar, me lo van a derrotar. No tengo mucho, mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? Que la curación sí nos viene bien al inicio y ya me lo derrotaron y valió mierda su pasiva. Entonces, ¿cómo se juega a Shinnok o cómo yo les recomendaría jugarlo? Pues muy simple. Lo que tienen que hacer es no jugarlo nunca hasta que él esté en el 1 vs 1. Si no es en el 1 vs 1, no saquen a Shinnok para nada. Pero para nada, no, no, ni siquiera para meter un especial. Bueno, sí lo podrían hacer para meter un especial o algo. Pero no, no, no más, no más. Lo sacan una vez, hacen un especial o todo lo que quieran hacer y ya, lo vuelven a retirar del campo de batalla. Porque si no, se los van a cargar fácil. A ver, yo lo que acabo de hacer es simplemente por una demostración para demostrarles a ustedes que no es así como se juega a Shinnok. Porque no es una carta que lo pueda... No, pero no me deja de drenarme, cabrón de mierda. A ver, ya estamos en el 1 vs 1. Aquí es cuando sí podríamos haber visto el verdadero potencial de Shinnok. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahorita en la siguiente partida es cuando vamos a ver lo bueno. Porque no lo voy a meter de primero. Lo voy a dejar ahí hasta el final contra el único oponente que quede. Para que ustedes vean que así es cuando de verdad podemos tener un montón de daño. Porque con simplemente meter una habilidad vamos a bajarle la vida entera al enemigo. Así que recuerden, si nosotros resucitamos no recibimos el aumento de daño. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque puede pasar que nosotros nos confiemos y nos salga el escudo y el retornado. Y eso es otra cosa. Si nos sale a nosotros el escudo y el retornado no vamos a obtener el aumento de... Uy, ya tengo aquí aplicada la marca de la muerte. Tengo que aprovechar a eliminarlo. Tengo que aprovechar a eliminarlo porque no se va a activar la pasiva de Quan Chi. En realidad para mí es beneficioso que el enemigo resucite. Porque, porque, ¿cómo les explico? Obtengo daño con Shinnok. Esto va a estar muy, muy bueno. Esto va a estar muy, muy bueno. Porque ahorita me voy a quedar en el uno contra uno contra Quan Chi. Y aquí resucitó el enemigo. Resucitó el enemigo. Y sí se activa la pasiva. Si yo resucito, no. ¿Ok? Eso es simplemente lo que les quería decir. Vamos a meter ahorita a Shinnok. Y vamos a ver cuántos fortalecimientos ya tiene. Ya tiene cuatro. Ya tiene cuatro fortalecimientos. Lo cual está bastante, pero que bastante bien. Y metemos de dos básicos. Nos cargamos a Quan Chi. Y bueno, ya que quedó demostrada la forma en la que se debe de jugar a Shinnok. En la primera batalla, como vieron, no es así como se debe de jugar. ¿Ok? No es así. ¿Por qué? Porque lo que ya les expliqué. No tenemos mucho daño. Nos van a reventar bastante. Entonces, hay que jugarlo muy, muy pasivo, por favor. Y bueno, ahora que, como les digo, ya demostramos eso. Vamos a cargarnos a Kitana. Y lo vamos a meter para que lo vean en acción. Porque, pues, esta es la review de Shinnok. Y la verdad es que no tiene ningún sentido de que nosotros estemos aquí con Shinnok. Simplemente de ahí en el equipo. Así no me sirve, no me sirve. Hay que jugarlo, hay que jugarlo agresivo. Hay que tener mucho cuidado porque la perra esta de Melina me está incapacitando a cada rato. Y la verdad es que yo no tengo muchas ganas de que me incapaciten. Así que yo lo siento mucho. Voy a meter a Ermac. Le voy a aplicar aquí un poquitito de daño. Y no se muere todavía. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? A ver, el problema con Ermac. Lo que no me gusta de Ermac es que su aturdimiento no dura ni puta madre. No dura ni puta madre. Aquí tuvimos mucha fortuna. Porque Shinnok entró rápido. Pero si no, créanme que no dura nada. Ay, hija de puta. Me copió los fortalecimientos. Aquí resucita. Obtengo otra barra de fortalecimiento. Aquí, lástima. Lástima que Melina me tenía copiado los fortalecimientos. Si no la hubiésemos destrozado nosotros a ella. Y no ella a nosotros. Pero tranquilos, es lo que les digo. Hay que jugarlo pasivo. Algunos me podrán decir. Oh, Rayle. Te están derrotando mucho. Es una mierda de carta. No, 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 no. No es que sea una mierda de carta. Es que simple y sencillamente... Simple y sencillamente así lo tenemos que jugar. Pasivos, calmados. Que él sea el último en entrar. Para que el enemigo... Para que el enemigo no nos haga tanto daño. O sea, nosotros sí le vamos a hacer un montón de daño al enemigo. Pero lo que buscamos es que él no nos haga tanto daño a nosotros. Y repito. Cuando estamos en el uno contra uno. Contra alguna carta o algo así. Bueno, lo voy a meter acá. ¡Uh, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! Este Raiden es otro que me puede reventar. Me puede reventar. Así que voy a aplicarle aquí el... No, 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 no. Es que no tengo daño. Por cada fortalecimiento... Y eso es algo que no les había dicho. Por cada fortalecimiento... Por ejemplo, si nosotros con... ¡Uy, cúbrete, 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 cúbrete! No, es que ese puto me bajó un montón de vida. Me bajó un montón de vida. Lo bueno que ya tiene aplicado la marca. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pero no te vayas! Bueno, 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 bueno. Este equipo... Este equipo está potente. Este equipo está potente. A ver, ya me tienen hasta los huevos. Voy a meter a mi mamadísimo Kenshi. ¡No, hijo de puta! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, no, no! A ver, 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 hermano, hermano. Te estás... Te estás motivando demasiado y yo, la verdad, necesito explicarles aquí a mis suscriptores qué onda con la pasiva de... ¿Cómo se llama? Shinnok, 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 Shinnok. Ah, por cierto, entre los dos Shinnoks, la verdad es que a mí me gusta más este. No se los voy a decir. Me divierto jugando más con Shinnok... Con Shinnok vengativo que con el otro... Que con el otro Shinnok. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se llama este Shinnok? ¿Es osificador? Sí, 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 es que me revuelve, me revuelve, perdón, es que soy medio bruto. ¡Habla bien, idiota! A mí me divierte más jugar con Shinnok osificador que con el Shinnok vengativo, aunque les tengo que decir que es más fuerte el otro Shinnok. A ver, no es que el otro Shinnok sea fuerte, o sea, sí lo es, al inicio de la partida sí lo es, pero lo que sucede es que el Shinnok, este osificador, al inicio de la partida, como ya les dije, no tenemos nada de daño, tenemos muy, muy poquito daño. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es muy complicado ver su verdadero daño, porque ahorita no tengo ningún fortalecimiento, ¿ok? No tengo ningún fortalecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo no lo podemos reventar como nosotros quisiésemos, porque nos falta ese daño extra que nos dan a medida que avanza la partida. No tenemos mucho daño. Si nosotros tuviésemos todos los fortalecimientos, ya nos hubiésemos cargado a Jackie simplemente en la primera jugada, con el primer golpe. Y lo que les decía en la partida pasada, nosotros obtenemos como que una barra de fortalecimiento. No, no me aturdas. Uy, 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 resistente al poder drenado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos duros, estamos duros. Por cierto, el equipo se llama equipo resistente, porque es un equipo resistente, de verdad. Es un equipo muy, muy resistente que llega a aguantar un montón. Y a ver, voy a eliminar aquí a esta mujer y me quedo solo con Jackie para que ustedes vean el daño que ya tengo. Me voy a ir, voy a meter a Shinnok. Tenemos tres fortalecimientos, le voy a aplicar, mire, un golpe crítico de 22 mil. Y aquí metemos otro de 18, 30 mil, 30 mil y 18 mil. Y eso que no fue crítico, si no hubiésemos metido un montón de más de daño. O sea, es que lo siento es que yo me distraigo porque, como les digo, soy medio tarado. Por cada barra de fortalecimiento que ustedes obtengan, Si con su finalizador de combo, por ejemplo, de base, dan algo así como 10 mil, por ejemplo. Con el finalizador de combo, pego un golpe de 10 mil. Pues por cada barra de fortalecimiento que tengamos, si nosotros tenemos nomás una, En vez de pegar 10 mil, vamos a pegar como 12 mil. O sea, aumenta como que en 2 mil el daño. 2 mil o 1.500. No, no, no aumenta demasiado. Por eso les digo que cuando nosotros tengamos un montón de fortalecimientos en el 1 contra 1. Es una carta que debe de estar ahí como tu carta maestra. Como tu carta que te va a salvar las nalgas en caso de que no puedas hacer nada. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que ya no te van a meter nada de daño con la pasiva de Ermac. Y después, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a meter un montón de crítico y vamos a tener un montón de daño. Bueno, ahorita solo tenemos 2 fortalecimientos porque no me han eliminado a ningún personaje. Pero lo que voy a hacer es en la siguiente partida voy a eliminar a todos. Voy a eliminar a todos, a todos, literalmente a todos. Voy a eliminar a Hanzo, voy a eliminar a mis 2 adversarios y voy a eliminar a 2 aliados míos. O sea, a Kenshi y a Ermac. Los voy a eliminar, los voy a eliminar. Voy a hacer que me los maten para que me quede solo con Shinnok. Y ustedes puedan ver todos los fortalecimientos que vamos a obtener. Que de verdad, puedes obtener un montón dependiendo del enemigo que tengas enfrente. Porque eso es muy, muy importante. Dependiendo del enemigo que nosotros tengamos enfrente. Son las veces que nosotros vamos a obtener fortalecimiento. Y la verdad, nosotros con este equipo, como les digo, al menos con este equipo me conviene. Aquí voy a dejar que me maten a Kenshi. Porque quiero mostrarles lo que les digo de los fortalecimientos. Así que no voy a hacer nada, les voy a seguir explicando mientras me matan a Kenshi. Lo que les decía. Cada vez que nosotros nos eliminen a un enemigo, por ejemplo. Ahorita nos van a eliminar a un enemigo. O sea, a un aliado. A nosotros. Y yo aquí la cagué. ¿Me va a aplicar fuego? Sí, pues nos quitamos efecto. Ay, no me aplicó el fuego. Quedé como un imbécil. Quedé como un imbécil. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a meter a Ermac. Voy a hacer que me lo derroten. Muy bien, aquí Ermac ya tiene aplicado el fuego. Voy a aplicar la primera. Voy a eliminar a Sector. Y ahora que... ¿Cómo se llama este hombre? Smoke me elimine a Ermac. Y una vez que me eliminen a Ermac, me voy a quedar en el uno contra uno contra Smoke. Y en el uno contra uno contra Smoke, no tiene nada ni oportunidad alguna conmigo. ¿Por qué no tiene oportunidad alguna conmigo? Porque yo le meto una banda de daño. Aquí me va a drenar. Me va a aplicar fuego. No, no me aplicó el fuego. Lo resistimos bastante bien. Es que tenemos la... En este punto ya no nos puede ganar ni Dios. No nos puede ganar ni Dios porque tenemos un montón de daño. Tenemos un montón de aguante. Tenemos la resistencia a los perjuicios. Así es como se debe de jugar Shinnok. Ay, ahora ya entendí. Es mi Shinnok favorito. La verdad, a mí me encanta. El otro Shinnok no es que sea malo. Simple y sencillamente que a mí me gusta jugarlo más a él. O sea, los dos Shinnok son muy buenos. Pero a este como que a la gente no le gusta tanto. Porque como les digo, no tiene mucho daño. Yo les dije que el Marteo del Aire es una muy buena opción para tratar de equilibrar ese daño que tiene al inicio. Es un... Puede parecer un tanto lento al momento de hacer sus ataques básicos. Si les parece lento, pónganle rompebloqueos y con eso va a quedar totalmente solucionado. Y los equipamientos que yo les recomendé son los que yo mejor me acomodo jugando con Shinnok. No es que sean los mejores. Como les digo, hay un montón de maneras de armarlo. Ustedes ingéñensela. Pero el equipo con el que yo lo llevé, intenten usarlo siempre. A Kenshi lo pueden cambiar. Pueden meter incluso al otro Shinnok. Al otro Shinnok igual podría venir bien. Y no sé, cualquier otra carta que ustedes tengan. Pueden meter cualquier otra. Hay un montón de cartas. Pueden meter a Hanzo. Pueden meter a Sonya Blade de la Copa Combat. Pueden meter a algún Ermac o a otro Ermac. O a la carta que ustedes quieran, de verdad. Ingeñensela, pero yo creo que la base sería acompañarlo siempre con Ermac Faraón. Y eso sería todo, señores. La verdad es mi Shinnok favorito. Me encanta jugar con él. Me divierte muchísimo. Y pues nada, espero que les haya gustado. Que les haya servido este video. Y nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.